qué es un exoplaneta luciano luciano jg 2 que es un exoplaneta pues mira me alegra que me hagas esa pregunta porque fíjate lo que tengo aquí exoplanetas vida en otros mundos libro que está disponible en españa en kioscos y en todo el mundo en la web de muy interesante punto es atrás arriba en la tienda es que te lo compras te lo envían te lleva súper rápido y todo tuyo y en este libro hablamos en profundidad de qué son los exoplanetas y sobre todo de si algún día conseguiremos vivir en un exoplaneta esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos pero antes de llegar al tema de vivir en un exoplaneta vamos a contestar la pregunta de luciano que nos pregunta que qué es un exoplaneta es un planeta que está fuera de nuestro sistema solar no eso es un exoplaneta ha de estar en la vía en la vía láctea nuestra galaxia para ser un exoplaneta porque si está fuera de la vía láctea ya no es un exoplaneta es un extra planeta para ahora que seguramente habréis oído pocas veces porque pocas veces nos referimos a los extra planetas y así normalmente se mal catalogan diciendo que son exoplanetas pero no lo son se llaman extra planetas tenemos catalogados aproximadamente unos 5000 exoplanetas a día de hoy catalogados todos por la nasa y por la esa que son las dos agencias que están trabajando más en exoplanetas por ejemplo james webb está buscando pues estará buscando porque por ahora no lo está haciendo planetas fuera del sistema solar que sean potencialmente habitables lo único que tenemos lo único que tenemos de james webb es un hallazgo muy importante del cual he sacado un vídeo por cierto durante esta semana si le queréis echar un vistazo está fenomenal y si ya le dais un like ya nos coronamos y es un descubrimiento que va a cambiar bastante la forma en la que buscamos exoplanetas vosotros sabéis que la luz la luz de nuestro sol y la luz de todas las estrellas y la que no viene de las estrellas porque hay forma de crear luz sin estrellas y no hablo de encender una linterna sino en el universo hay forma de crear luz sin estrellas cosa que pasó al principio después del big bang hubo luz y no había estrellas no eso lo comentaremos algún día un poquito más adelante no pero la luz aparte de darnos luz y calor y hacer que veamos nos da información nosotros somos capaces de extraer mucha información de la luz porque pues porque todo lo que existe en el universo toda la materia bariónica tiene una interacción con la luz y cuando la luz atraviesa o es reflejada en un cuerpo pasan cosas no pasan cosas no sé si conocéis a fraunhofer creo que lo he dicho bien fraunhofer no el del algoritmo del mp3 sino el físico de hace ya unos cientos de años era contemporáneo de ser isaac newton inventó un rudimentario sistema para poder disociar la luz en sus formas de onda no de esta forma consiguió darse cuenta que cuando hacía una espectrografía de todos los elementos cada uno tenía una firma distinta una firma distinta este señor se volvió loquísimo intentando conseguir elementos químicos puros oxígeno hidrógeno tal sabes se volvió loco y consiguió muchísimos a lo largo de su carrera y lo que hacía era que ponía una pequeña lamparita ponía el elemento químico delante y luego sacaba una espectrografía y como era científico pues no se quedaba mirándolo sino que tomaba notas no tomaba notas muy muy meticulosas en una espectrografía donde se ve todo el espectro de color de la luz aparecen unas marcas unas señales negras porque esas longitudes de onda no han llegado al espectrógrafo al atravesar ese objeto y sacó el hidrógeno sacó el oxígeno sacó todos los elementos hizo una maravillosa carta con estos elementos que ocurrió que cuando empezamos a mirar las estrellas hicimos espectrografía no claro no vamos a ver qué tiene aquí y de pronto dijimos anda pero es esta espectrografía pues es igual que el hidrógeno y el helio juntas pues evidentemente el sol está hecho de hidrógeno y de helio no fíjate de qué forma más fácil sabemos la composición de una estrella no pero luego después de eso pues hubo un listo que dijo y si analizamos la luz que viene de una estrella pero cuando pasa por delante un exoplaneta a lo mejor con un poquito de suerte esa luz atraviesa la atmósfera y podemos detectar qué elementos químicos existen en ese planeta y así fue así fue de esa forma lo hemos hecho con los planetas del sistema solar y con los planetas que están fuera de nuestro de nuestro sistema solar este método ha ido avanzado ha ido avanzando tanto que somos capaces ya no sólo de detectar hidrógeno oxígeno etcétera sino firmas que son firmas bueno pues una firma es por ejemplo una molécula de agua nosotros podemos saber qué marca dejar dejaría deja en un espectrógrafo una molécula de agua no porque lo hemos hecho aquí en la tierra buscamos lo mismo coincide pues agua hidrógeno oxígeno cantidad de cosas no cuando cuando vemos estas noticias de que el telescopio javel ha detectado una firma de no sé qué compuesto químico es así como se hace bueno pues james web es el sistema más potente jamás creado para detectar estas firmas y es capaz de detectarlas de forma inequívoca no sólo es capaz de detectar si en un planeta hay agua sino que es capaz de detectar y aquí ya es donde vais a alucinar en qué forma está ese agua en qué forma porque no es lo mismo que haya agua en un océano y ese océano esté líquido que que haya agua en un océano y ese océano esté helado no no es lo mismo que haya nubes que haya niebla que esté lloviendo o que esté tronando este es distinto y james web es capaz de identificarlo lo primero que han hecho entre el primer juego de imágenes que han conseguido obtener de james web alucinantes por cierto esta semana habrá vídeo de la foto que ha sacado de júpiter que alucinas brutal no esa espectrografía que ha hecho que ha hecho james web es de un exoplaneta que ha elegido la nasa junto con la esa porque es el que más sospechas más sospechas tenían de que hubiese agua entonces no ha sido una elección al azar al azar si no ha sido vamos a por este exoplaneta y es wasp 96 b un exoplaneta que está a tan solo tan solo 1500 años años luz de distancia en la constelación al sur de fénix no es un planeta grande y caliente que orbita a su estrella con una temperatura que es significativamente más alta que la de nuestro planeta pues james web ha demostrado de forma inequívoca certera y totalmente libre de errores que en ese planeta hay agua y no solo hay agua sino que hay nubes de agua y hay neblina no es un planeta que es más caliente que el nuestro no nos sirve para vivir pero ahí hay agua no nos sirve esto para encontrar vida en otros mundos no esto solo demuestra que existe agua no pero ella es una herramienta más para poder avanzar en este en este conocimiento no no